¿Qué es el ciclo completo de los híbridos? 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 Por eso nos estamos adelantando lo que va a pasar o lo que puede llegar a pasar en el futuro, que es un ambiente con mucha presión y la forma de resolver ese problema es con mejoramiento genético, con genética tolerante. ¡Gracias!